El mayo de 2022, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, inauguró la operativa del barco construido especialmente en China para este proyecto, el Expreso del Plata 1. Desde que la empresa Línea del Plata comenzó su operativa, los resultados no fueron los esperados. Tal es así que por mucho tiempo se realizaron viajes con el barco vacío para tratar de mostrar la credibilidad del proyecto. Por falta de transportistas interesados en usar el servicio de transporte de camiones entre Juan Lacalle y Buenos Aires, el servicio fue suspendido por los meses de verano para achicar pérdidas en los costos por conceptos de amarre, muellaje, luz y agua. Finalmente, el pasado 20 de marzo, el presidente de Línea del Plata, Capitán Dimitrios Linas, comunicó formalmente al presidente de la Administración Nacional de Puertos, Dr. Juan Curbelo, la suspensión definitiva de sus operaciones entre Juan Lacalle y Buenos Aires, así como el ajuste de su estructura con la finalidad de reducir al mínimo sus costos, mientras estudian alternativas comerciales para el buque. Desde la Administración Nacional de Puertos, se buscan alternativas para el puerto de Juan Lacalle y se confirma que en el momento no hay empresas interesadas en realizar la operativa. Habíamos tenido una anterior que dejó la paraguaya y por ahora no. El puerto de Juan Lacalle igual puede tener algún movimiento, en verdad, con los barcos de ANCAP y algún otro barco pueda cargar piedra o arena que pueda moverse. Están haciendo ya sea el capitán del puerto, Alonso, que es nuevo, y la unidad, la jefatura allí tratando de buscar siempre nuevas operaciones para poder ponerlo en funcionamiento. Porque se ha invertido por parte del puerto, como hemos hablado otras veces, mucho dinero o un dinero importante, en la verdad, y bueno, es necesario que pueda funcionar. Desde Juan Lacalle, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.